No son todos, pero lo que más nos les comporta es que cuando desglosan las columnas de aceptación ponen los vecinos que votaron al partido colorado en 1989, aprobación 32%. Uno de cada tres colorados hemos dicho y capaz que van a seguir votando al partido colorado esto no quiere decir que vayan a cambiar, se están preguntando, o sea, les parece bien lo que se hizo, no se ve o les parece mal. Y no le están diciendo que se van a cambiar, ni eso no va a nada, ni si no van a cambiar. Yo voté en el año pasado en el partido social, bueno, de que nosotros tenemos uno de cada tres votantes del partido colorado y uno de cada tres votantes del partido nacional, aprobar lo que hemos hecho con el partido. Lo quiero decir con mucho respeto, pero personalmente, todo esto se inscribe dentro de una campaña preparada para que no vaya a suceder en el interior del país, lo mismo que ha sucedido en un periodo, para que no logremos el porcierto del electorado. Hoy las encuestas tardan un 35, un 36% en favor no es, no solo no hemos podido votar, sino que hemos votado. Y esto es muy importante, pero tarde o temprano, el resto del país se va a quedar. Lo mejor para nosotros hubiera sido que el de la Argentina no lo podíamos hacer. No tenía que hacer nuestra fuerza política, y para hacer esa cosa, se me dijo, se necesitan muchos recursos, para imprimir boletines, para imprimir cuadernetas, etcétera, etcétera, y esos recursos económicos, especialmente tampoco, no es el doctor Proto, que tiene limitación y no tiene la institución. Por otro lado, al interior de la República llegaban muchos antes otros más finos que de la mañana, ¿no? Tengo nuestra directora de prensa de la Argentina. Las audiciones de radio tenemos dos, una es la 22, no sé qué 22, pero si llega acá, y otra no hay 30. La 14 está aquí, la que se suspendieron. Esa es la que llegaba. Esa es la que llegaba, bueno, de repente todavía podemos seguir negociando. Y el librito que ustedes hicieron debido a tu casa...